¡Suscríbete! ...y bueno, a partir de mañana de nueva cuenta se enfrentan a un rival de la zona norte como lo son los generales de Durango, ya también estaremos platicando del premio de esta serie Va a estar bueno, va a estar bueno definitivamente la semana, los enfrentamientos que va a tener Pericos de Puebla para medirse precisamente a estos equipos y bueno, para hoy Randall tenemos varias cosas para nuestros amigos interesantes porque tenemos, fíjate nada más, tenemos cinco boletos dobles para cada uno de los tres partidos en la serie contra generales de Durango, cinco pases dobles, vamos a estar haciendo una pregunta que va a ser muy sencilla conforme vaya avanzando el programa, la vamos a ir haciendo para que puedan ganarse ustedes estos pases tenemos también, cortesía de nuestros patrocinadores, dos cojines beisboleros para que puedan ir al estadio Hermano Cerdán a disfrutar del partido luego la butaca después de algunas horas, ya sabes que los juegos de los pericos duran un rato entonces después de un rato resulta un poquito cansado para los aficionados estar en el béisbol así que nos mandan dos cojines beisboleros y también tenemos para nuestros amigos el día de hoy dos pósters de colección uno de Aaron George y el otro de Pedro Martínez y también tenemos cortesía de Modela Boutique dos regalos para dama que son un vestido beisbolero este es un diseño completamente nuevo el vestido beisbolero, muy bonito a rayas, como tipo uniforme de béisbol pero vestido y también tenemos un conjunto deportivo un coordinado deportivo que le llaman de pants con playera para todas nuestras amigas, todas las damas que nos acompañan a Mateo 300 o sea que es una lista grande de premios la que tenemos el día de hoy para que nos acompañen a lo largo del programa ya saben que le pueden dar like que pueden mandar sus comentarios, sus saludos cualquier duda que tengan que pueden compartir desde luego la transmisión y ya estaremos platicando de los diferentes temas y ustedes podrán participar en la rifa los invitamos, los invitamos a que nos acompañen que se queden con nosotros vamos a tener un programa como ya decíamos realmente muy completo para que puedan ganar de una o de otra manera y vamos a empezar precisamente con el tema de los boletos si te parece bien tenemos para regalar boletos cinco pases dobles para cada uno de los partidos que Pericos va a sostener en contra de los generales de Durango y bueno la pregunta que tienen que contestarnos para ganar los boletos de el día martes es cuántos triunfos tienen los Pericos de Puebla las primeras cinco personas que nos digan cuántos triunfos tienen los Pericos de Puebla en lo que va de la temporada se van a llevar su pase doble de por si es una serie de muchas promociones Randolph con los Pericos de Puebla porque pues se puso en promoción lo de ponle nombre a la mascota se puso de promoción lo de los maestros se puso de promoción lo de la gente que viene de fuera de Puebla los 60 pesos en cualquier localidad o sea el martes mañana va a ser un día repleto de promociones pero bueno además aquí con mucho gusto les regalamos los cinco pases dobles para que se comuniquen muy fácil cuántos triunfos tiene Pericos que por cierto pues lo ubican como líder de la zona del sur en la Liga Mexicana si ya terminando la primera cuarta parte de la temporada los Pericos ya se ubican ahí en el liderato compartido con los Diablos Rojos del México pero ya un juego de ventaja precisamente de los Guerreros de Oaxaca pues ahí está la invitación para que contesten esta primera pregunta que tenemos para todos ustedes realmente muy sencilla cuántos triunfos tiene Pericos de Puebla en lo que va de la campaña las primeras cinco personas que nos contesten de manera correcta se van a ir gratis al partido de el martes mañana a las 7 de la noche ya saben que la mecánica es llegar a taquilla presenten su identificación ahí van a tener sus nombres y con mucho gusto les van a entregar sus pases dobles ahorita vamos a regalar por supuesto el resto de los pases queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores que nos acompañan como siempre aquí en Bateando 300 sorteos UPAEP transformando realidades nuestro patrocinador de Semitas Natalia Semitas La Auténtica que las encuentran en el estadio Hermano Cerdán en la zona de lateral por el lado de tercera pero ahora más cerca de ti la tradición de la semita beisbolera en la 13 Oriente 406 local número 2 en la colonia El Carmen por allá están las Semitas Natalia Semitas La Auténtica para que no se las pierdan estas son las de la famosa güera y por supuesto también agradeciendo bueno pues a todos los que hacen posible este programa agradeciendo a Modela Boutique que nos manda pues estos dos premios 16 de septiembre 9801 en la colonia Miguel Hidalgo se vende por mayoreo o menudeo tenemos hoy dos premios de Modela Boutique el vestido de beisbol el vestido de beisbolero y el coordinado deportivo para que las damas se comuniquen también con nosotros esto va a ser a través de la rifa al terminar el programa y agradecemos también a nuestros amigos de Souvenirs el cubano y la roca que nos mandan los cojines beisboleros una persona se va a ganar el par de cojines y otra persona se va a ganar el par de pósters que el póster está muy bonito de Pedro Martínez y de Aaron Judge de los Medias Rojas de Boston Pedro Martínez ya jugador de Salón de la Fama y Aaron Judge actual pelotero estrella de los Yankees el cubano y la roca Souvenirs plaza Los Gallos pasillos 5 local número 3 en Boulevard Norte 3625 agradecemos a todos nuestros patrocinadores y bueno pues vamos a comenzar con lo que fue la semana que buena semana para los Pericos de Puebla ganaron 4 de 6 partidos Randall se perdió la serie en Saltillo pero fue Pericos a meterle los 3 juegos a un equipo de algodoneros que digo aunque ha tenido sus ausencias sus problemas de lesiones ese mismo equipo de Laguna barrió a Monterrey y ese mismo equipo de Laguna venía de ganarle la serie a los Bravos de León así que Pericos con una barrida muy importante el fin de semana si Laguna llegaba con marca de 13-17 antes de lo que era esta serie estaba repuntando posiciones tratando de salir del sótano de la zona norte finalmente en el primer juego los Pericos se llevan la victoria 5 carreras por 3 termina siendo una buena actuación ahí por parte de Mauricio Lara el abridor por parte de la novena verde y bueno ya después llegaron el segundo y el tercer juego de la serie donde auténticamente la ofensiva de los Pericos de Puebla explotó aparecían Chuya Redondo aparecían Nick Torres que llegó ya a 9 cuadrangulares en lo que va de la temporada Dani Ortiz que llegó también a 12 bambinazos se mantiene en buena forma Antonio Lamas Maylo Salas que después de la lesión la verdad es que ha agarrado el ritmo de manera muy rápida en general el equipo de los Pericos luciendo de buena forma y fueron 21 carreras en el juego del sábado 14 el día de ayer es decir Pericos llega con una racha de 35 carreras en los últimos dos juegos y 40 prácticamente en lo que fue el fin de semana se ha hablado mucho acerca de los temas del bullpen para los Pericos de Puebla leo muchos comentarios referentes a que Pericos le hace falta ajustar en el bullpen que le hace falta reforzarse que si el equipo no tiene elementos sólidos ahí habrá que ver alguien ponía que con los equipos fuertes no ha jugado que no se le puede dar un mérito más grande porque le ha ganado equipos malos mira la verdad es que por experiencia de tantos años no es una novedad que los Pericos de Puebla basan su éxito en su bateo lo veníamos comentando hace algunos programas en algunas transmisiones lo hemos dicho los últimos años la última década Pericos ha sido destacado en la liga mexicana por su bateo desde luego que es ideal ¿tú crees que los Yankees o la gente de Nueva York no dice ojalá tuviéramos un quinto abridor de primera calidad ojalá tuviéramos dos relevistas de calidad para el bullpen o sea todo mundo siempre va a decir bueno ahora falta esto ya para estar completamente a mí me parece que para empezar es algo muy difícil no es un mal de Pericos es un mal general de la liga mexicana el bullpen de los equipos en general no pasa buenos momentos en sí porque es una liga de bateo y ahora con lo de la pelota Franklin no es un secreto vaya si esa fue la idea la intención desde el principio de que estuviera la Franklin bienvenida o sea mucha gente le va a gustar los duelos de batazos los cuadrangulares ahorita ya el líder de cuadrangulares ya va a llegar a 20 o sea eso quiere decir que lleva una proyección para pegar como 47 48 al final de la campaña imagínate lo que sería un tipo con 50 home runs del líder de home runs al término de la campaña o sea si por ese lado se hizo lo de la pelota para mí no es criticable bienvenido ni hablar eso es una prueba más que se hace en liga mexicana y si gusta y lleva más gente al parque de pelota y promueve más el espectáculo y adelante pero de eso a que ahorita digamos es que Perico ya está en primer lugar pero ahora le falta esto y al rato califica como número uno en la primera vuelta y sí pero no le ha ganado a los grandes al rato le gana un grande sí pero le ganó de local siempre hay un no para cuando llegas al objetivo Perico ya llegó al objetivo pese a las lesiones pese a lo difícil que ha sido el inicio con una adaptación completa de una directiva nueva el equipo está en primer lugar viene con grandes entradas en su estadio viene con una gira muy buena es el mejor equipo en la carretera en este momento por encima de Monclova y del que me quieras decir entonces yo no le veo peros en este momento a Perico que sería ideal mejorar no pues sería ideal tener a Mariano Rivera relevando pero pues no siempre se puede hay que ser conscientes de cómo se viven las cosas en el béisbol y me parece que Perico vive un gran momento para mediados del mes de mayo Perico pasa un gran momento y además del gran momento que vive Perico es una tendencia que hemos tenido en este arranque de temporada 2019 es en cuestión ofensiva ya veíamos hace algunas semanas el récord que igualó Perico de más dobles en un mismo episodio ayer también llegó el récord de más imparables en un mismo en una misma entrada también con 13 en la serie de rieleros contra guerreros de Oaxaca también el récord de más cuadrangulares en general estamos viendo que se alcanzan o se rompen marcas en cuestión ofensiva ayer tuiteaba a Jorge Campillo que fue un pitcher de grandes ligas muchos años pitcher de liga mexicana también directivo de los toros de Tijuana que no sabía por qué habían tomado la decisión de la Franklin pero que veía récords ofensivos por todos lados que a él no le gustaba cada quien tendrá su opinión lo que sí es que es parejo para todos y Pericos lo está aprovechando muy bien las temporadas que están teniendo gente como Antonio Lamas la temporada de Dani Ortiz de Chulla Redondo del mismo Milo Salas los que han llegado ya han respondido como Oscar Lemus el mismo José Félix me parece que no es ninguna casualidad son tipos que se han adaptado a las condiciones todos los equipos tienen la gran ventaja de tener una pelota más viva que vuela un poco más y entonces todos van a tratar de aprovecharlo pero entonces Pericos desde luego que va a buscar seguir mejorando desde la primera serie Randall que tuvieron en casa inmediatamente el equipo hizo movimientos y han estado llegando diversos elementos para tratar de completar esos huecos en el bullpen ayer fíjate que curioso se queda la idea de que Pericos cierra muy mal el juego porque fallan un par de lanzadores pero después de Travis Vanguard el relevo de Sasagi Sánchez el relevo por parte de Benny Suárez y el relevo por parte de quien más entró no recuerdo quien más entró ayer después de Sasagi fueron muy buenos muy buenos los tres relevos que estuvieron en la novena entrada entró Nesbitt que había venido relevando muy bien ayer le va mal Camarena venía relevando muy bien ayer le va mal y bueno finalmente Segovia pone orden que te hicieron nueve carreras en la novena entrada lo que tú quieras pero como una buena labor del bullpen a final de cuentas se transforma en una percepción de que tu bullpen está muy mal porque de los siete que entraron dos se vieron mal me parece injusto el béisbol a veces así es Pericos por ejemplo jugó por nota el partido del jueves en Saltillo muy bien perdía 2-0 empata dos carreras una jugada de fintar y batear que le sale muy bien al Che el bateador emergente Chispa Gastelum entra y empata el partido luego se ponen arriba 4-2 y falla Luke me hablar falló un picheo Josh Luke un picheo falló Josh Luke y ya la percepción de Luke es que no es un buen cerrador cuando todos sabemos que Luke es un muy buen lanzador y que si no se queda de cerrador bien podría ser el preparador dependiendo de cómo la directiva vaya moviendo las piezas pero de repente la percepción que se tiene de una semana que fue extraordinaria por una mala entrada me parece completamente injusta Pericos viene de una semana sensacional en la carretera que Luke Luke se recuperó precisamente en el juego del viernes que consigue el salvamento en la primera victoria que se consigue batallando también pero es parte de lo que tienen los cerradores a veces puedes retirar entre hombres y a veces hay rachas en las que hay varios juegos en las que no lo puedes hacer entonces hay que señalar muy bien que Pericos pasa un gran momento ya se nos terminaron los boletos para los juegos para el juego del martes ¿cuántos triunfos tiene Pericos? es la pregunta que hicimos para los boletos de el martes todos van a participar en la rifa todos los que ganen boletos aunque hayan ganado boleto van a participar en la rifa de los cojines de los pósters del vestido beisbolero y de el coordinado deportivo del conjunto deportivo que tenemos cortesía de nuestros patrocinadores así que ¿cuántos triunfos tiene Pericos? 20 triunfos 20 triunfos tiene Pericos en la temporada ya en la zona norte algunos equipos habían llegado a esa cifra los diablos lo consiguieron también finalmente ayer se da la combinación de que diablos pierde 13-10 su partido con Durango y Pericos barra la serie al equipo de los algodoneros y llega a 20 triunfos nos estaremos comunicando con esas 5 personas que ganaron su pase doble para el partido de el martes ahora para los que quieran ir al béisbol el miércoles el miércoles segundo juego de la serie también hay promoción ese día las damas entran gratis una gran promoción que se tiene para el miércoles la pregunta es sencilla ¿quién es el manager de los generales de Durango? las primeras 5 personas que nos digan quién es el manager de los generales que es el equipo que visita a los pericos en esta mitad de semana se llevan su pase doble para el miércoles yo recomiendo que sean caballeros porque las damas entran gratis el miércoles y el jueves pero está sencilla también para que se comuniquen con nosotros felicidades a los que ganaron boletos del martes ya nos estaremos poniendo en comunicación con ustedes bueno así estuvo la semana de los pericos mi estimado Randolph y bueno por los standings en liga mexicana entonces destacar que en la zona norte los acereos mandan y mandan bien con una gran cantidad de victorias una racha que se vio cortada otra vez ayer con una derrota en Yucatán pero los acereos la verdad luciendo muy bien en la zona norte y en la zona sur pues realmente los pericos los diablos y abajito los guerreros de Oaxaca si en la zona norte Monclova 24 ganados 9 perdidos para ser líder Tijuana aparece a solamente un juego 23-10 los sultanes de Monterrey son terceros con 20 ganados 13 perdidos mismo récord que el conjunto de los tecolotes de los dos Laredos Durango que es el próximo rival de los pericos de Puebla aparece en el sótano de la zona norte 13 ganados 20 perdidos de los equipos más enrachados en este momento son Laredo y Saltillo que llevan 4 victorias de manera consecutiva el caso de los pericos que son 3 triunfos también en fila y en la zona sur precisamente pericos y diablos 20 ganados 13 perdidos a un juego aparece Oaxaca 19-14 y ya en el cuarto lugar están los Leones de Yucatán que han venido repuntando todavía jugando pelota por debajo de 513-20 misma marca de los Olmecas de Tabasco y bueno hasta el fondo de la zona sur los Piratas de Campeche con solamente 10 victorias efectivamente así las cosas con el standing fíjate en la zona sur que rápido se ha se ha movido la situación que rápido los 3 equipos dominantes han puesto muchísima tierra de por medio ya no le queda mucho a la primera vuelta la primera vuelta ya va avanzando digamos que llevamos un cuarto de temporada y ya a estas alturas 7 juegos entre el tercer lugar y el cuarto es muchísimo es muchísimo o sea el pelotón del cuarto al octavo se van a tener que pelear ese cuarto quinto lugar porque el sistema de puntos es lo que te permite un equipo puede ganar 8 7 puntos en la primera vuelta 6 puntos y medio y eso le deja oportunidad no de echarte a la cama pero si de con ese puntaje poder ir llevando tu picheo que los brazos no se cansen demasiado el buscar ganar por supuesto pero pues tampoco morirte así de tener que ganar todos los partidos entonces me parece que va a ser muy importante para los pericos buscar el primero o el segundo lugar o sea quedar primero o segundo lugar para que la segunda vuelta el Che Reyes pueda ir dosificando las fuerzas de sus pelotas que ya es el último mes de la primera vuelta la primera vuelta para los pericos concluirá el 13 de junio precisamente enfrentando a los guerreros de Oaxaca pero ya se fue prácticamente una cuarta parte de la temporada y se ha ido rápidamente ahora en la zona norte caray lo de los aceleros a mi no me sorprende no es nuevo ver a Monclova en el primer lugar no es nuevo ver a un equipo matando la liga mexicana Monclova lo hizo desde el año pasado lleva tiempo haciéndolo me parece que una de las cuestiones con los aceleros será ver cómo pueden llegar a la postemporada o sea yo creo que no hay duda que aceleros va a estar en la postemporada yo veo por ejemplo al equipo de Monterrey otra vez un equipo muy bien balanceado que tiene muchos ligamayoristas que eso en cuestión de experiencia te da muchísima ventaja sobre el resto Monclova luce increíble pero estamos en el mes de mayo estamos a la mitad del mes de mayo entonces habrá que ver Pedro Mera y su gente cómo van llevando las cosas para que esto no se convierta en una situación que después canse para la segunda parte o incluso para llegar a la postemporada digo no estoy diciendo que sea malo ser el líder pero la forma en cómo tú vas matando la liga mexicana te encuentras palizas por todos lados Monclova paleado a todos los equipos a los que se ha encontrado eso muchas veces sobre el final suele ser pues un poco contradictorio porque entonces el equipo no puede mostrar la misma capacidad de postemporada y es cuando llega el tema de la presión me parece que es amplio favorito Monclova de acuerdo a lo que hemos visto para ganar la división en la zona sur mucho más peleada esa situación no me atrevo a decir que los pericos sean amplios favoritos pero están demostrando que pueden ganar la división me parece que lo pueden hacer y del otro lado sí con Monclova pues nada más Tijuana y Monterrey es la oposición en la zona norte no hay más oposición hay que concluir Randall la realidad hay seis equipos tres en el sur tres en el norte verdaderamente poderosos decepciones Durango en el norte último lugar Tigres decepción en el sur Tigres y Yucatán Tigres y Yucatán y Tigres se acaba de deshacer de Manny Rodríguez y los leones bueno a Luis Carlos Rivera le ha ido muy mal dirigiendo al equipo de Yucatán que la ventaja que tiene la zona sur en este momento es que salvo diablos pericos y guerreros los demás equipos tienen muchas posibilidades el cuarto lugar es Yucatán que solamente tiene 13 victorias y los Tigres a pesar de que han tenido un mal arranque de temporada con 12 triunfos pues ahí están ahí están con posibilidades de preparar el cuarto escalón ahora me llega la información de que hoy perdió su chamba Tim Johnson Tim Johnson con los Piratas de Campeche deja de ser el manager ya no es el manager Tim Johnson de los Piratas una situación que pues es triste para un manager que sabemos que tiene gran capacidad que tiene realmente mucha capacidad pero ya no se pudo mantener con el equipo de los Piratas el equipo de Campeche en lo que va de la temporada empezó bien te acuerdas que con Puebla empezó bien pero en este momento 23 victorias 23 derrotas quiero decir en 33 partidos solamente 10 triunfos para los Piratas que despiden a Tim Johnson de manager y son 9 derrotas de manera consecutiva 9 derrotas consecutivas y el equipo más enrachado digamos para arriba pues son Diablos ganando de 7 de los últimos 3 Monclova ganando 8 de los últimos 10 Diablos ganando 7 de los últimos 10 Laredo y Saltillo también 7-3 Laredo y Saltillo 7-3 y el de la racha más mala pues es justamente Campeche con esas 9 derrotas de manera consecutiva y aguas los Bravos ya tienen 5 derrotas de manera consecutiva también de modo que pues la situación se empieza se empieza a complicar se había hablado desde hace 8 días que Houston Jiménez iba a dirigir a Laredo ya no se ha dicho nada parece que finalmente el cambio no se da se queda Félix Fernín con los tecolotes Houston estará en la espera yo sabía que incluso Houston ya estaba en Puebla arreglando algunas cuestiones para poder viajar a Laredo y ahorita el único cambio de manager que se ha presentado recientemente es la salida de Tim Johnson con los Piratas de Campo y es que Laredo a pesar de que tiene un roster un tanto limitado a comparación de lo que presenta Tijuana de lo que presenta Moncloa de lo que tiene Monterrey tiene el mismo récord que Sultana en 20 ganados 13 perdidos es correcto la zona norte normalmente presenta mejores récords mejores números con sus equipos bueno para los que se quieren ir al béisbol el miércoles quien es el manager de los generales de Durango ya estamos prácticamente cerrando esa pregunta esa trivia para los que vayan a ir al béisbol el miércoles quien es el manager de los generales que van a estar de visita con los pericos a partir de mañana y bueno la respuesta correcta de esa de esa trivia es Lorenzo Vandy Lorenzo Vandy que dirigió a los pericos el año pasado en las dos temporadas va a ser interesante ver ahora a Lorenzo Vandy en contra de los pericos de Puebla con un equipo de Durango que igualmente la está pasando muy mal en esa división del norte simplemente no ha podido destacar con esas 20 derrotas 13 ganados 20 perdidos a 11 juegos de la primera posición y a 7 partidos del cuarto lugar que ostentan los tecolotes de los dolaredos los que se quieran ir al béisbol el jueves vamos con los boletos de el jueves a ver si ya pusieron atención perdón en el programa de hoy van a tener la respuesta y si siguieron la transmisión de este fin de semana también ¿cuántos hits conectaron los pericos en el récord que empataron de la liga mexicana de béisbol en una sola entrada? ¿cuántos imparables conectó Pericos para empatar el récord de imparables en un solo episodio para un equipo en la liga mexicana? lo acaba de decir Randolf hace un rato las primeras 5 personas que nos contesten de manera correcta se van gratis con pase doble el jueves al tercero de la serie entre Pericos y Generales ya para la serie de fin de semana que es la serie bomba que le han llamado los Pericos enfrentando a Yucatán estaremos haciendo una transmisión especial el próximo jueves para que ustedes estén muy pendientes la vamos a hacer por ahí de las 6 de la tarde para que estén muy pendientes de la transmisión especial que tendremos para regalar boletos para el fin de semana pero para los boletos de martes, miércoles y jueves ahí están cuántos triunfos tiene Pericos ya quedamos que 20 esos son boletos del martes boletos del miércoles quién es el manager de los generales Lorenzo Bandi y para los boletos del jueves 5 pases dobles cuántos imparables conectó Pericos para empatar la marca de la liga mexicana de más hits en una sola entrada que tiene precisamente en la liga ahí están las primeras 5 personas se ganan los boletos del jueves y todos participan todos, todos, todos los que le den like y estén compartiendo el programa participan en la rifa de dos cojines beisboleros que pueden ustedes observar ahí en nuestras fotografías que tenemos posteadas dos cojines de beisbol de estos cojines ideales para que se los lleven al parque de pelota los ponen en su asiento y olvídense 4, 5, 6 horas las horas que sean los cojines están súper, súper cómodos y también dos pósters de colección uno de Aaron George uno de Pedro Martínez además para las damas vamos al final a tener rifa también con un vestido beisbolero un vestido muy bonito y a veces sí no puedo decir que se lo va a llevar Randos porque no va a ir con él pero es un vestido muy bonito rayado muy bonito tipo beisbol y este coordinado deportivo este conjunto deportivo cortesía de Modela Guti bueno vamos algunos saludos vamos algunos saludos de parte de nuestros amigos muchísimas gracias por acá nos escribe Arturo Muñoz que nos manda saludos dice los puedo ir hay que felicitarles a los pericos excelente semana siempre hay dice aquí que es una lástima que todavía hay aficionados que nada les gusta dice nuestro amigo Arturo Muñoz bueno realmente creo que la gran mayoría está muy contenta con lo que está pasando con los pericos pero te sigues encontrando comentarios de es que si el relevo es que hay que mejorar obviamente todo el mundo quiere tener un dream team pero no es posible muchas veces tener el mejor equipo en bateo que ahorita pericos está demostrando que en bateo no le pide nada a nadie a nadie y todos quisiéramos tener el mejor equipo en picheo y todos quisiéramos tener el mejor en defensiva pero eso vaya ni en grandes ligas será tú dime un equipo que lo tenga todo en grandes ligas es imposible es imposible pero bueno se buscan hacer los ajustes necesarios vamos a unos saludos saludos para Alfredo Pérez Romero para Adriana Pérez Ramírez Ricardo Rubén Bárcenas si le pudimos apuntar para la rifa de los regalos saludos para Luz de León Guevara Alfredo Pérez Romero que nos decía que precisamente Lorenzo Bandi saludos para David Arnaiz para Ami González saludos para Ingobernable Jesús saludos para Iván Pineda desde San Lorenzo al Mecatla dice vamos pericos apúntenme para la rifa por favor saludos para Joshua Carreón la familia Carreón Galarza saludos también para Josué González Bolivares desde Torreón saludos también para Hugo Enrique García para Federico Muñoz Martínez saludos desde Monterrey nos comenta Brandon Morales dice ya pendiente del programa te lo apuntemos por favor para la rifa Isabel Flores dice saludos desde Santa María Tianguistenco en Huecoxingo la familia Paredes Flores saludos para Paolo César para Lorely Merino Raúl Núñez González Hugo CM saludos también para Juan Manuel Guerra Jiménez nos pregunta que dónde anda jugando Dante Hitt Dante Hitt bueno Dante Hitt tuvo una oferta para jugar en el béisbol de Corea y él está o empezó lanzando la temporada en el béisbol coreano ustedes saben que se paga muy bien por allá él quería seguir en Liga Mexicana con los pericos no hubo planes había planes para ir a Monclova pero la situación de el dinero de que se paga en Liga Mexicana obligaron a que Dante Hitt tomara una mejor opción en el béisbol oriental saludos para Rafael Torres Montiel para Salvador Morales se nos pregunta si Noa Pirio sigue todavía en el equipo está en el equipo Noa Pirio sin embargo no ha tenido mucha actividad algún problema en una pierna no es una lesión grave pero anda anda tironeado y no ha podido jugar Noa Pirio de hecho Chispa Gastelum tampoco vio acción en los partidos del fin de semana porque tiene una pierna también no lastima no es una lesión como tal pero vaya es cuando se endurece el músculo un poco y es arriesgado jugar de esa manera por eso les han dado descanso la verdad es que vaya con Chispa una gran serie en Saltillo pero la segunda base que te juega Lamas y luego la segunda base que te jugó Miguel Guzmán y luego Mario Vega es una banca tremenda la que tiene Pericos y esto cantado vale doble siempre se los digo desde pretemporada dijimos Pericos tiene la mejor banca de la liga mexicana es impresionante los jugadores suplentes que tiene Pericos porque el que sea es titular en cualquier equipo por eso cuando hay algún cambio prácticamente no se nota saludos también para Teresa Durán para Dulce Hernández Arroyo para Adriana García Hernández Ursino Contreras saludos también para Carlos Ramírez para Gloria Campech para Eduardo Vázquez Patricia Inés para Covil Roster saludos también para Leticia G.C. para José Alejandro Hernández y para Gaby Gabriela muy bien pues el saludo para todos ustedes quiero enviar un saludo especial también mira quien nos está siguiendo en el programa José Miguel Vejos saludos saludos al presidente ejecutivo de los Pericos de Puebla José Miguel Vejos de la directiva de los Pericos que sigue en el programa saludos a Ciro Medina a Ramón Ramírez a todos los que siguen el programa muchísimas gracias por acompañarnos especialmente a Pepe Miguel que siempre está pendiente de este programa y que nos manda saludos siguiendo en estos momentos la transmisión bueno ya tenemos entonces me imagino que ya tenemos sí creo que ya tenemos ahora sí a los ganadores también del jueves vamos a darle un minutito más para que contesten los primeros cinco ¿cuántos hits conectaron los Pericos de Puebla para empatar la marca de liga mexicana de más imparables conectados en una sola entrada justamente en esta liga las primeras cinco personas que nos digan cuántos fueron los hits que empatan esa marca se llevan sus pases dobles para el jueves obviamente ya tenemos registrados a los del martes ya tenemos registrados a los del miércoles y todos participan en la rifa de los diversos premios que tenemos aquí en Bateando 300 siganle dando like y compartan el programa recuerden que el jueves seis de la tarde tendremos una transmisión especial para regalarles boletos ahora de el fin de semana cuando Pericos se enfrente a los Leones de Yucatán y recordarle a los amigos Randolph que en esta semana es la serie del maestro es la serie del maestro todos los maestros con creencial vigente hasta los maestros que te caían mal ahí en la universidad entonces todos pueden entrar si yo decía en la transmisión hasta los biólogos porque yo no tenía una buena relación con los biólogos pero hasta los biólogos pueden entrar sin ningún problema al parque de pelota presentan su credencial en taquilla les dan un boleto y vámonos además está la promoción de 60 pesos cualquier localidad además los que ya se registraron con su votación para el nuevo nombre de la nueva mascota de los Pericos tú votaste cuál fue el nombre que le pusiste a la nueva mascota yo le puse el nombre el nombre ganador que ya se va a dar a conocer en serio tú fuiste que le puse yo creí ese nombre entonces tú ya lo sabes tú ya lo sabes a ver a ver si no me digas no hombre a ver qué le habías puesto tú le habías puesto cracky no 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 le habías puesto cracky qué le habías puesto a ver ya ya siendo sinceros ya completamente honestos ya a ver no creo que gane el que tú el que tú habías puesto de acuerdo yo había yo te había comentado que quería ese nombre el que ganó con un apellido por ahí no se dio obviamente no se dio el apellido ahora cómo va a estar la situación se va a agarrar con Pepe Perico no crees que van a ser amigos no van a ser amigos ya me dijeron no olvídate peor que Edgar Pérez y tú peor ya me dijeron no no es cierto saludos a Edgar Pérez también claro que sí y a todos los compañeros colegas que siempre están pendientes del programa pero va a estar muy interesante la historia del nuevo Perico va a estar muy interesante no crean que va a salir ahí a hacer lo mismo de siempre van a cambiarle van a ser ahí van a ser ahí un movimiento interesante para que estén muy pendientes con la nueva mascota bueno muy bien ya tenemos a nuestros ganadores ya se nos fue el minuto la respuesta correcta es 13 13 imparables pegaron los Pericos en una sola entrada para empatar el récord de Liga Mexicana justamente que se había presentado hace 3 temporadas 13 imparables pegaron los Pericos en ese episodio para empatar la marca de la Liga Mexicana ahorita con mucho gusto les vamos a leer los ganadores de martes los ganadores de miércoles y los ganadores de el día jueves todos participan en la rifa de los otros premios que tenemos aquí en Bateando 300 bueno hablemos del juego de estrellas joven cracker se abrieron las votaciones para el juego de estrellas de la Liga Mexicana una situación que pues a muchos les gusta a otros no les gusta entre peloteros aficionados hay quien piensa que pues el tema de las votaciones no es justo porque pues probablemente en ciudades como México Monterrey Puebla Tijuana no lo sé León se tiene pues más facilidad para votar a través de internet que lo que puede tener probablemente Campeche o que puede tener no sé alguna otra ciudad que no es del todo justo incluso con el número de habitantes el tema es que el juego de estrellas es un concurso de popularidad o debe ser el juego que presente a los peloteros con los mejores números hasta el momento en la temporada en teoría tendría que ser los peloteros con los mejores números quien está teniendo una extraordinaria primera mitad de la campaña pero es en cuestión de votaciones que hacen los propios aficionados a través de internet ya está disponible la liga e inclusive bueno ya metiéndonos a esta página te da la opción de que puedas votar por tus jugadores favoritos una vez al día una vez al día o sea puedes votar de aquí hasta que cierren las votaciones puedes votar una vez al día e inclusive hay de algunos equipos que aparecen más de un pelotero por posición claro ahora yo recuerdo que ahora que comentas en teoría debería ser lo de los mejores números fíjate que muchos años en grandes ligas recuerdo haber votado y que siempre ganaba las votaciones para shortstop Cal Ripken Jr que no tenía los mejores números probablemente los últimos cinco juegos de estrellas a los que fue Ripken no tenía los mejores números pero era el short que todo el mundo quería ver ¿por qué? porque tenía ya la marca de los juegos jugados de manera consecutiva aquellos 2632 juegos jugados de manera consecutiva sucedió con Iván Rodríguez en la receptoría sucedió con Derek Jeter en las paradas cortas en algún momento sucedió con Roberto Alomar en la segunda base que en ese momento no tenían los mejores números entonces se abrían como dos votaciones una votación que era el jugador más popular que era por el que votaba la gente aquí en México me acuerdo que Selvorrego Sandoval aparecía en todos los juegos de estrellas aunque no tuviera buenos números y otro tipo de votación que ya se hace a nivel jugadores y managers en donde seleccionan a los mejores con las mejores estadísticas no se lleva a cabo así en Liga Mexicana me parece que aquí el tema de estos votos y la forma en como se ha llevado a cabo se ha hecho distinta obviamente no podemos copiar todo igual que lo que se hace en Ligas Mayores pero aquí por ejemplo el hecho de que puedas votar diario pues sigue siendo una tremenda desventaja o sea el tipo de gente quizá que se mueve en la ciudad de Monterrey en la ciudad de México rápidamente puede entrar y votar otra vez diferente a los giros de trabajo que se tienen en otras ciudades en donde hasta que no llegas hasta tu casa y eso probablemente si tienes señal de internet pues puedes votar por tu jugador favorito entonces me parece que esa situación no deja de ser injusta pero bueno es la medida que se está tomando aquí de lo que se trata es que haya muchos votos y que toda la gente tenga oportunidad de votar por sus jugadores favoritos digo la gente de Puebla podrá votar por sus pericos pero habrá gente de Puebla que diga bueno yo quiero ver en el juego de estrellas a José Vargas que es el líder en estos momentos de cuadraculares en liga mexicana y yo quiero ver a un pelotero destacado no sé en el jardín central algún jugador cañonero fonronero que haya estado en grandes ligas yo quiero ver a Chris Carter aunque no soy de Monclova quiero ver a Chris Carter en el juego de estrellas y habrá otros a lo mejor gente de México que diga bueno yo quiero ver ahí Antonio Lamas que está tumbando la liga y que se ha convertido en el caballo de los pericos en fin me parece que esa apertura para que la gente pueda votar es correcta lo que no termina de convencerme es que sea tan poquito tiempo para las votaciones y que puedas votar más de una vez o sea puedes votar diario entonces por el mismo pelotero y lo que sí es que bueno aprovechando pues invitar a la afición a que en todo caso pues apoyar a los jugadores de pericos de Puebla que aparecen ahí ya lo decíamos jugadores en el caso por ejemplo de la receptoría aparece Oscar Lemus está José Félix y está Dani Sánchez o sea puedes votar por los tres o por cualquiera de los tres un día por Dani un día por Félix un día por Lemus para ir repartiendo tus votos está en la primera base Chulla Redonda pero por ejemplo la segunda base ¿quién aparece de pericos? de pericos aparece en Noah Pirio tendría que aparecer Chispa Castillo o en todo caso Miguel Guzmán o Antonio Lamas sí que aparece Chulla Redonda en primera aparece en segunda Noah Pirio en tercera base aparece Maylo Salas por ejemplo fíjate el ejemplo de Chispa no ha jugado todos los partidos porque se lesionó lo que tú quieras yo creo que Chispa poniéndolo en el lugar de Pirio tendría muchos más votos y no aparece ni siquiera en la posición para poder votar por él o sea por el simple hecho de tratarse de quizá el mejor segunda base de la liga mexicana no importa que no tenga buenos números que no son malos esos números pero no importa que no tenga buenos números la gente puede votar por él esa es la parte que no me gusta esta es la parte que no me gusta en el shortstop está Alberto Carreón y Miguel Guzmán que Guzmán fue el que sustituyó a Carreón cuando vino la lesión aunque también lo vimos en segunda lo vimos en en tercera en el jardín izquierdo está Nick Torres en el central Erli Rodríguez en el derecho Dani Ortiz y como bateador designado Antonio Lamas Antonio Lamas y en tercera base Maylo Salas que Maylo también está teniendo una temporada muy destacada de los pitchers pues con ese 4-0 tienen que considerar a Casey Harman con ese récord de 4 ganados 0 perdidos efectividad abajo de 4 ya Vanguard también llegó a 4 victorias podría ser considerado en un momento dado como uno de los lanzadores con buenos números está por ejemplo con muy buenas salidas Benny Suárez tiene muy buenos números como relevista de los pericos Enrique Oquendo Enrique Oquendo el tema de los números medio injusto a veces porque Mauro y Lara pues tienen tremendos números en efectividad bases, ponches pero el tema de ganados y perdidos no tanto en fin habrá que ver pues ahí está abierta la invitación ¿cómo se puede votar? Randolf dile a la gente por favor ¿cómo pueden votar por sus jugadores favoritos? a través de la página de la Liga Mexicana de Béisbol lmb.com.mx ahí aparece directamente la liga viene con el logo del juego de estrellas apoya a tus jugadores favoritos simplemente ingresan y bueno ya les aparecen las opciones de la zona norte y de la zona sur en cada una de las posiciones además hay gran oportunidad para la gente de Puebla de ir al juego de estrellas porque se lleva a cabo en la Ciudad de México en el estadio Alfredo Jarpelú que estará estrenándose será el primer escenario en la historia del béisbol mexicano que en su primera temporada en la Liga Mexicana tenga ya el juego de las estrellas será un gran gran espectáculo bueno recuerden que ya tenemos a los ganadores de martes, miércoles y jueves ahorita con mucho gusto les vamos a dar los nombres de los ganadores de los boletos dobles pero sigan participando en la rifa que tenemos de los cojines de béisbol unos cojines de los pericos de Puebla muy bonitos para que vayan al parque de pelota y se lleven sus cojines tenemos pósters de colección también de Pedro Martínez el dominicano y de Aaron George la estrella de los Yankees y también para todas las damas tenemos hoy un vestido beisbolero para que también participen en la rifa y un conjunto deportivo de playera y pants para que sigan participando aquí con nosotros bueno vamos a pasar a lo último de la información y tenemos lo de Mike Fiers Mike Fiers que tiró juegos sin hit ni carrera con el equipo de los atléticos de Oakland hubo dos atrapadas probablemente tres de gran manufactura Randolph de forma impresionante la forma en que en que le mantuvieron el juego sin hit ni carrera a este Mike Fiers una atrapada del jardinero central robando un cuadrangular y otra atrapada del segunda base tirándose de cabeza robando lo que era un hit en el jardín derecho siempre este tipo de partidos van acompañados de grandes atrapadas siempre siempre por eso es que el béisbol es de conjunto y por eso es que desde mi punto de vista siempre ha sido muy injusto decir que el 75% del juego es el picheo porque realmente por muy buen picheo que tú tengas si las jugadas defensivas no se llevan a cabo terminas perdiendo el partido al decir el 75% del juego es el picheo es que si tengo buen picheo tengo 75% de chances de ganar no ese es un error si tu defensiva no te hace el trabajo el picheo deja de ser el 75% que es lo más importante probablemente sí pero yo no me atrevo jamás a darle un porcentaje ni siquiera intentar calcularlo porque cada juego es diferente si ese batazo no lo fildea el jardinero central subiéndose a la barda y robando el cuadrangular probablemente Fiers pierde el partido si ese batazo por la segunda base que se tiró de cabeza el segunda base probablemente le empatan el juego o bien se rompe el sin hit y el tema de la concentración cambia completamente ha habido muchos casos de estos Randolph en que si no se presenta la jugada defensiva simplemente aunque tire sin hit ni siquiera eso te garantiza que puedas ganar un partido sí ahora lo de Mike Fiers un lanzador que a lo mejor no tiene tantos reflectores en el béisbol de grandes ligas tiene marca de 57 ganados 58 perdidos 4.11 su efectividad a lo largo de su carrera y bueno ahora ya lanzando dos sin hit ni carrera el anterior fue en 2015 ante los Doyers se une un grupo de lanzadores como Justin Berlander como Max Scherzer aparece Jay Carrieta está Homer Bailey como los únicos en activo que tienen dos juegos sin hit ni carrera extraordinarios ahora lo de Fiers es todavía más de llamar la atención porque no es un pitcher estrella no es un pitcher que te gane 15, 18, 20 juegos ni que te esté tirando efectividad de 1.50 ni nada por el estilo pero salen en su en su momento en su día y tienen la capacidad de lanzar un partido de estos ¿no? ahora ¿qué te da el sin hit y carrera? meterte al libro de récords pero eso no te convierte tampoco en uno de los mejores lanzadores aún estando en ese grupo selecto de dos pitchers o más bien de conseguirlo dos veces en diferentes años en diferentes ocasiones ¿no? extraordinario lo de Mike Fiers tirando el juego sin hit de carrera destacar por supuesto a Albert Pujols que también ya en lo que fue la semana que concluyó que concluye el día de hoy con los partidos de este lunes Pujols se colocó pues de nueva cuenta entre los mejores en un récord ahora en el de carreras producidas dejando por encima nuevamente a gente muy importante como Beb Ruth como Willy Mace y colocándose en un grupo selecto todavía más cerca de lo que es el salón de la fama para Albert Pujols y en la actividad de los mexicanos en el béisbol de las mayores destacar que ayer ganó Héctor Velásquez con el equipo de los mediarrojas de Boston en una paliza que le dieron los mediarrojas a los marineros de Seattle hoy lanzaba a Luis César a ver si tenemos la información de cómo le fue a Luis César con el equipo de los Yankees de Nueva York Roberto Zuna sigue tirando de forma extraordinaria con los Astros de Houston 0.55 es la efectividad de Roberto Zuna como cerrador de los Astros de Houston Julio César Urias consiguió ya su segundo salvamento de la temporada con los Doyers de Los Ángeles que hay mucha gente que no está conforme con que Urias sea cerrador de los Doyers pero lo está haciendo muy bien Joaquín Soria también consiguió victoria ya con los Atléticos de Oakland Sergio Romo que consiguió un salvamento más también con su equipo con los Marlines de Miami y en general la actividad de los mexicanos que ha sido realmente destacada subió otra vez Gerardo Reyes e inmediatamente ganó partido también una vez que fue ascendido por la organización de los Padres de San Diego de modo que ha sido otra vez una semana productiva para los pitchers mexicanos seguimos esperando que en la cuestión de los bateadores pues México tenga otra vez representantes importantes como en su momento lo fue Vini Castilla Herubiel Durazo o el último que fue precisamente a Ian González que quien comienza a tomar mayor regularidad es el caso de Alex Verdugo con los Dodgers de Los Ángeles por cierto los Yankees juego pospuesto por lluvia el miércoles doble juego y hablar juego pospuesto por lluvia bueno nos vamos a ir ya al tema de la rifa vámonos ya al tema de la rifa y también de los ganadores de martes miércoles y jueves para todos nuestros amigos que se pusieron en contacto con nosotros repetirles las promociones que tienen los pericos para esta semana la promoción del maestro para la serie contra Durango todos los maestros su credencial vigente la presentan en taquilla y ahí les van a proporcionar un boleto para que entren al estadio además mañana martes todos los foráneos dice la promoción es decir toda la gente que visite el Cerdán de fuera de la capital de Puebla presentan su INE y les van a dar también gratis su boleto para que pasen al partido y además 60 pesos en cualquier localidad pueden aplicar todas esas promociones también bueno en el caso de la de 60 pesos a través de boletomóvil.com que también está vigente para este maestro válido en taquilla y también en boleto automóvil y para el miércoles 15 damas gratis jueves 16 la misma promoción y bueno ya estaremos platicando también pues en las próximas transmisiones de bateando 300 las promociones para la serie de fin de semana ante Yucatán viernes sábado y domingo contra Leones de Yucatán que van a estar muy muy buenas también bueno nos vamos a comunicar con los ganadores ¿verdad? de los pases dobles no vamos a mencionarlos a ver si podemos mencionar los nombres de los ganadores de los pases dobles de los boletos tenemos aquí para la rifa tenemos estos para la rifa pero ahorita estamos esperando la información de los ganadores de los 5 boletos de martes los 5 boletos de miércoles y los 5 boletos de el día jueves vamos a pasar a lo de la rifa ¿te parece bien? a ver vamos a darle rumbo a la rifa que tenemos hoy en Bateando 300 gracias a nuestros amigos de Modela Boutique y también de Souvenirs el cubano y la roca ¿qué regalamos primero? nos vamos con los premios de Souvenirs del cubano y la roca y al final lo de las damas ¿te parece bien? me parece lo de las damas tiene que ser para las damas sí por claro luego la gana los caballeros nomás se presenta para malas enteras pero entonces si sale un papelito de caballero ¿qué hacemos? si sale un papelito de caballero vamos con los premios primero de los cojines y los pósters los cojines a ver ¿quién se gana el par de cojines? el par de cojines esos cojines que está regalando Souvenirs el cubano y la roca me recuerdan muchísimo los cojines que se daban en el parque del seguro social porque a la gente que iba a apoyar a los diablos le daban su cojín rojo y a la gente que iba a apoyar a los tigres le daban un cojín azul marino acababa el partido no importaba a quién ganara y era un aventadero de cojines cuidado te tocar en la fila de hasta abajo porque te caían todos los cojines de toda la gente no sé por qué tenían esa costumbre allá la gente en la capital pero así era los cojinazos eran tremendos no queremos promover cojinazos con los cojines de los pericos y a ver ¿quién ganó el par de cojines? Rosy Sánchez Rosy Sánchez es nuestra primera ganadora de esta noche Rosy Sánchez se gana el par de cojines nos vamos a poner en comunicación contigo Rosy para que vayas por tus cojines te los hagan entrega inmediatamente con nuestros amigos de souvenirs el cubano y la roca bueno ahí está no caben los papelitos aquí en nuestra nuestra pelota mágica bateando 300 vamos con los pósters los pósters de colección estos son dos pósters uno de Aaron George y uno de Pedro Martínez no vayan a pensar que son a fotitos es un póster grande es muy bonito los pósters que nos mandan también souvenirs cubano y la roca para Fernando Fuentes Fernando Fuentes muchas felicidades Fernando también nos pondremos en comunicación contigo para que vayas por tus pósters Fernando Fuentes muchas felicidades los souvenirs de el cubano y la roca para que los van a encontrar también afuera del estadio hermano Cerdán para que los visiten y probablemente ahí les hagan entrega si es que van a estar por allá Rosy y Fernando ya les estaremos indicando pero para que pues les entreguen sus premios lo antes posible nos vamos con los premios de Modela Boutique nos vamos con los premios de Modela Boutique y vamos a regalar el vestido beisbolero este vestido muy bonito muy bonito recuerden que para la ganadora pueden solicitar su talla para que bueno pues obviamente tengan algo que puedan utilizar que les quede muy bien para quien resulte ganadora vamos con el vestido beisbolero muy bonito el vestido color blanco con unas líneas verticales tipo beisbol tipo beisbol no quiero decir que se parece al uniforme de los Yankees pero es así el tipo de uniforme a ver venga para Patty Silva Patty Silva mira salió dama muchas felicidades a Patty Silva que es la ganadora de el vestido beisbolero Patty Silva se gana el vestido beisbolero así como en la FIFA ni ves nada pero bueno Patty Silva ahí está la ganadora de el vestido beisbolero nos vamos con el segundo premio de Modela Boutique que es el conjunto deportivo el coordinado deportivo que le llaman es una playera deportiva y pants ahí la pueden ver posteada en nuestras redes sociales salió Arturo Muñoz salió Arturo Muñoz bueno Arturo Muñoz tendrá que regalar ese premio ni hablar Arturo Muñoz te ganaste el coordinado deportivo si son ganadores puede tener hija puede tener esposa lo que sea y puede regalar el coordinado deportivo Arturo Muñoz que además siempre está pendiente de los programas de Bateando 300 eres el ganador del coordinado deportivo ya te estaremos indicando también cuándo y dónde puedes pasar por este premio para que hagas entrega muchísimas gracias de verdad a toda la gente que se comunicó con nosotros aquí nos quedamos con muchos de los nombres de la gente que participó en la rifa de los premios que tenemos el día de hoy y los ganadores de los boletos ah mira muy bien aquí están los ganadores de los boletos excelente para martes el ganador es Edson Flores García martes también Mariani Rowe que Mariani Rowe va a tener que enviarnos su nombre completo Ricardo Rubén Bárcenas Alfredo Pérez Romero y Jonathan Vázquez Pérez son los ganadores de boletos de el martes mañana recuerden que tienen que llegar antes a taquilla con su identificación y ahí les tienen que entregar pase doble pase doble para mañana Edson Flores Mariani Rowe Ricardo Rubén Bárcenas Alfredo Pérez Romero y Jonathan Vázquez Pérez muchas felicidades a los ganadores de martes los ganadores de miércoles el miércoles se van al béisbol Carlos Rivera Paul César Verónica Morales Morita Morales y Loreli Moreno o Merino son los cinco ganadores de pases dobles para el miércoles la misma dinámica la misma mecánica el miércoles antes del partido con su identificación ahí van a tener su nombre y les van a entregar pase doble Carlos Rivera Paul César Verónica Morales Morita Morales y Loreli Medino y para el jueves los cinco ganadores del jueves son Andinós Solar que también tendrá que enviarnos su nombre completo Félix Rodríguez mira Félix Rodríguez así como los como el lanzador Félix Rodríguez Raúl Núñez González Cristian Gil Mendiola y Rafael Meneses son los ganadores de el día jueves también pases dobles para que pues lleguen a taquilla el jueves antes del partido con su identificación y les entreguen su pase doble Andinós Solar Félix Rodríguez Raúl Núñez González Cristian Gil Mendiola y Rafael Meneses esta misma lista va a estar en taquilla con nuestros amigos de taquilla para que bueno pues no tengan ningún problema al momento que les entreguen sus boletos y el jueves Randolph tendremos transmisión especial para regalar boletos para el fin de semana cuando Perico se esté recibiendo a los Leones de Yucatán Sí, los invitamos a seguir a partir de mañana las transmisiones de los Juegos de los Pericos de Puebla ante los Generales de Durango martes, miércoles y jueves en punto de las 7 de la noche y bueno ya estaremos platicando a lo largo de las transmisiones las promociones para la serie de fin de semana ante Leones de Yucatán a través de IM Sports en la televisión internet.tv a través de internet a través de la radio ABC Radio 1280 de AM y a través de www.abcradiopuebla.com.m y ya estamos gestionando lo de los Juegos de Gira para que los Juegos de Gira puedan seguir las transmisiones también a través de la fanpage de los Pericos de Puebla que nos la han pedido muchísimo estamos ahora sí que midiendo las aguas de cómo se da la situación también del auditorio en el radio porque le es muy importante al equipo pues también conseguir los patrocinadores para esta transmisión pues ya nos vamos dando el pronóstico para esta semana entonces Pericos gana cuántos juegos esta semana yo me quedo que gana 5 5 de 6 esta semana es Durango y es Yucatán barre Durango y 2-1 Yucatán yo creo que va a ganar 5 también 5 juegos a mí me parece que con Durango gana 2 y a los Leones los van a barrer el fin de semana ya los estaremos viendo los esperamos mañana gracias amigos que tengan un excelente inicio de semana Randolph Cracker el servidor Miguel Ángel Bir como siempre aquí en el programa de todos ustedes dedicado al Rey de los Deportes bateando 300 sigan en nuestras redes sociales y que la pasen muy bien gracias saludos